Lo que se hace es tratar de convencer a la mujer, primero que no esté sola y darle apoyo y tratar de influirla para que ella retroceda en su decisión. Si no retrocede, se la atiende, como corresponde. Pero ese esfuerzo nos ha salvado más vida que el otro, no querer ver, negar. Yo sé que hay problemas religiosos, en el lugar de ese país más laico, América Latina. Porque ese señor que le dije de la universidad, escribí a Dios con mi núcleo y separó la iglesia del Estado y bendito sea donde está ese señor que nos hizo un país laico, donde todas las religiones existen, pero el Estado no tiene ninguno.